Es la hora, toma nota, buscando sobre las hojas Cada vez que saco tinta es para escribir buenas bombas Pumbap, clap, clap, no me quieras imitar, no me puedes igualar Corriendo en la tempestad, disfruto de la tormenta ¿Quieres hablarme de letras? Venga, saca tu libreta Si me apuesta está dispuesta, sin importar lo que tenga Usted diga lo que quiera, siempre fluye a mi manera No cualquiera puede hacerlo, puto, inténtelo No cualquiera tiene huevos para escribir como pienso Así que pienso que mis lienzos valen más de lo que quiero Mi mujer me pide tiempo, pues no entiende lo que siento Entro en un estado cero y escapo del universo Y refuerzo con más peso de lo que soporta el cuerpo Claro que yo tengo tiempo, pero tú nunca lo entiendes Y me estoy haciendo fuerte solamente para verte Yo sé que me equivoco, pero fue por ti mujer Que tú no lo quieras ver, aunque todo suene bien Esta vez no tienes suerte, pues el tema es para mí Como todo tiene un fin, sé que no será feliz No entendieron los motivos con los que domine el ritmo La señora inspiración, gritó que sí está conmigo Estoy pensando demasiado y exijo más de la cuenta Pero hoy saldré a la calle a escuchar tu siguiente oferta Nunca apoyaron verdad, pero siempre estuvieron criticando Es el cónico de los discretos Tú no entiendes lo que pasa por mis venas Y no hablo de sangre, sino de los problemas Quieres hablarme de más sin conocer mis temas Y cierre el hocico que para mí no cuentas Tú no entiendes lo que pasa por mis venas Y no hablo de sangre, sino de los problemas Quieres hablarme de más sin conocer mis temas Y cierre el hocico que para mí no cuentas Tú no entiendes lo que pasa por mis venas Y no hablo de sangre, sino de los problemas Quieres hablarme de más sin conocer mis temas Y cierre el hocico que para mí no cuentas Tú no sabes lo que pasa cuando camino en la casa El frío que me abraza y el silencio que no para Hasta mañana desperté sin nadie en la cama Pero no pasa nada, no necesité atención Para ver que soy cabrón Homie for hat y otro blon El otro lo pongo yo, paga por este cambio Sé que sonará mejor, todo se basa en hip hop Pero no lo entiendes bro, pues no sientes lo que yo Yo siento que floteo cada que mi boca escupa Y desde el origen supuse que este estilo sería super No entendieron cuando dije que yo tocaría las nubes Y sube, ven como el sueño se ve lejos Ya no cierro los ojos por cuidarme de ellos Desde cero se creó, aún estando durmiendo Pero yo le puse esfuerzo y ahora se está cumpliendo Consejos y opiniones y una voz que no recuerdo Tranquilo hermano, que me encuentro más completo Solo gane más estilo y escritos en el momento Y no miento men, pues ese es el primer paso Y un chingo de respeto que tenemos que ganarnos Tú no entiendes lo que pasa por mis venas Y no hablo de sangre, sino de los problemas Quieres hablarme de más sin conocer mis temas Y cierre el hocico que para mí no cuentas Tú no entiendes lo que pasa por mis venas Y no hablo de sangre, sino de los problemas Quieres hablarme de más sin conocer mis temas Y cierre el hocico que para mí no cuentas Tú no entiendes lo que pasa por mis venas Y no hablo de sangre, sino de los problemas Quieres hablarme de más sin conocer mis temas Y cierre el hocico que para mí no cuentas Es el cónico de los discretos Ahí quedó perro